Expertos en terrorismo de las Naciones Unidas, de la Comisión Europea y de la Policía Nacional participan en la demostración de protección de espacios vulnerables que celebra el Palacio de Ferias y Congresos. Málaga es una de las cuatro ciudades europeas que acogen este tipo de simulacros con drones para evitar posibles ataques terroristas en eventos masivos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Málaga es una de las cuatro ciudades europeas elegidas para realizar una demostración de protección de espacios vulnerables con drones. Se trata de un proyecto internacional que pretende prevenir ataques terroristas en grandes eventos como podría ser la Feria de Málaga. Estos drones que hoy han sobrevolado los alrededores del Palacio de Ferias están participando en el proyecto europeo PROTEC de demostración de protección de espacios vulnerables. Policía Nacional y local usan tecnología de última generación para prevenir posibles ataques terroristas en eventos con gran presencia de personas. Lo que se trata es concienciar a otros municipios que no tienen la conciencia tan alta como Málaga sobre la necesidad de la seguridad en grandes eventos y enseñar de alguna manera cómo se planifica esa seguridad y cómo identificar los riesgos y vulnerabilidades que se tienen en la planificación de seguridad. Málaga es una de las cuatro ciudades europeas en las que se está desarrollando este proyecto impulsado por la Unión Europea. Yo creo que la policía local de Málaga siempre ha estado a la vanguardia. Tenemos una magnífica colaboración no solo con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, en este caso Policía Nacional, sino incluso del mismo área de innovación del Ayuntamiento venimos trabajando en este sentido. Las pruebas se llevan a cabo con estos drones que pueden detectar amenazas y con volardos inteligentes que se pueden activar en remoto. Y es que este tipo de simulacros pueden evitar catástrofes y salvar vidas. ¡Suscríbete al canal!